¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo chisme de sumo de esta semana. Es bastante temprano aquí, amigos. Vamos a comenzar rápidamente con el chisme, chisme, chisme. Agradeciéndole primero a toda la gente que está aquí en el en vivo. Gracias a la gente que también comenta siempre, a los que están en Instagram, chisme de sumo, a los que están en TikTok, te resumo el chisme. No se olviden de ir por ahí a seguirme y apoyarme, ¿eh? Vamos a comenzar ahora sí porque resulta que la Kimlo Aysa la pasó a la Lauren Grey. ¿Se acuerdan de la Lauren Grey que era la más seguida de TikTok? Y que era como que la lucha de que la Charly la pase hasta el final la pasó. La pobre Lauren, pobre, pobre. O sea, tiene un montón de números, pero se quedó con 54.1 nada más de millones. Mientras que Kimberly ya está en 54.200 mil, o sea, .2. Ya la pasó, ya la pasó. Iba por la Dixie, dicen, ¿no? Porque la Dixie está en 55.500 mil, o sea, 55.5. Ya la va a pasar, ya la va a pasar. Imagínense, llegará a los 100 como la Charly. Lo esperaremos aquí, como latinos que somos. Espérate, ¿la comunidad latina es más grande que la comunidad gringa? Lo podemos hacer, ¿no? Bueno, 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 acá hablando de chisme peruano. Mira, amigos, yo los voy a contar, ¿eh? Este TikToker que se llama Brianda Zúñiga fue a hacer un canje con un restaurante aquí en Perú. Un restaurante que vende ceviche y todo tipo de comidas con pescados y marisco. La cosa es de que la señora dueña de este local le puso en el título la famosa TikToker nos visita, ¿no? La famosa influencer, la famosa. Y esto desencadenó a unos comentarios como que, ¿quién es ella? ¿Por qué le dicen que es famosa? Y comentarios negativos. Entonces a la Brianda eso le molestó. Y le dijo, oye, nosotros no hemos quedado en esos comentarios que tú vas a poner esa descripción, ¿verdad? Pero lo que no se da cuenta, Brianda, es que no solamente le estaban comentando por lo de famosa, sino por la actitud que tiene en este video. O sea, la actitud es de bastante creída. Como diciendo, ah, sí, ya llegué. Ah, ah, llegué. Entonces la han chancado un poquito, ¿no? Ay, échame el call rápido. Hace unos días invitaron a esa influencer a la barra de Jackie para que pueda degustar de los ricos platos que hacen ahí, totalmente gratis. El punto aquí es que esa señorita, después de comer gratis con todo su manchón, como vemos en el comienzo del video, se atrevió a amenazar a la señora y querer cobrarle 200 dólares. Solamente porque no le gustó el video que publicó la barra de Jacqueline, donde ella sale, ay, con su cara así, como que, ya saben ustedes, ¿no? Así como que se cree mucho, como Dayanita, así que vuelen los aires. Bueno, seguro se equivocó colocando famosa, o tal vez la señora, sí, para ella es una tiktoker famosa. Y ella lo ve de ese modo, no lo hizo con mala intención, ¿no? Pero lo sorprendente aquí es que como no le gustó esos comentarios, le quiso cobrar sus 200 dolarillos porque ella es la influencer famosa, pues, hermanos. Bueno, bueno, a todas estas críticas ella se defendió, salió ahí a dar su comunicado. Lo que ella subió, esa fue la primera incomodidad que tuve, y la única, en realidad. Yo le escribí a la chica porque ella subió un tiktok, creo que todos lo han visto, que es este. El de aquí, que estoy, tipo, entrando al restaurante y saludo como que, hola y chao, ya. Ahora yo les voy a explicar. Yo ya había llegado como unos 10 minutos antes y yo ya había saludado a todas, ya había saludado a las trabajadoras, ya había saludado a Jackie, que es la dueña de la espechería. Y de la nada, ya cuando justamente mi mamá y mis amigos estaban a punto de entrar, me dicen, no, de nuevo. Y yo, ¿qué pasó? Y me dicen, hazlo de nuevo, o sea, entra de nuevo al restaurante para que te echen alcohol. Entonces yo dije, ah, bueno. Entonces entro y no sabía que estaban grabando. Entonces yo era como que, ¿saludo o no saludo? Bueno, saludé, pero saludé como la de que no sabía qué hacer. Ya, entonces mucha gente pensó que yo había saludado como sobrada, como si se me hubiera subido. No, gente, yo ya había saludado antes. Yo había saludado 10 minutos antes, solamente que volvieron a grabar. Ahora, resulta que publicaron el video y pusieron famosa, no, tiktoker, no sé qué, no sé qué. Entonces yo le escribo y le pongo, hola, ¿qué tal? Le mando la captura, el screenshot del video y le pongo, me parece muy poco profesional al poner eso. Recibí comentarios malos. En ningún momento quedamos en que pusieran esa descripción. Y me pone que no lo hizo con esa intención. Y yo le pongo, así como ustedes, también es un trabajo para mí. Yo, es más, grabé tres bailes contigo. ¿Por qué? Porque yo me considero una persona que en realidad apoya los emprendimientos pequeños. Cuando me llaman al restaurante, yo voy, grabo todo lo que yo quiera. Brianna, ¿quieres grabar? Grabo. Brianna, ¿quieres grabar un tiktok? Grabo. Brianna, una fotito me tomo. O sea, normal. ¿Por qué voy a decir que no? Entonces yo le dije, es más, grabé tres bailes contigo. Como diciéndole, en ningún momento te he dicho que no. Y me pone, si lo ves de esa manera, bueno, justamente, sí. Ay, no, la verdad que no lo entiendo muy bien con lo que escribía. Y yo le pongo, no debes de poner famosa o algo. Porque no me considero famosa. O sea, no lo soy. Y por eso es que me molesté. O sea, por eso es que me incomodó. Porque en realidad puso todo eso y me empezaron a decir, qué famosa, pero ella, ¿quién es? Y entonces yo como que, güey, yo no le he dicho que ponga. Ellos mismos lo han puesto. Le dije, por favor, necesito que lo borres. En ningún momento quedamos en eso. Y me pone, ese día yo le conté y me dijo que sí podías. Y yo le pongo, por favor, me avisas cuando lo borres. O sea, ella estaba dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas para no borrarlo. Y yo solamente le decía, por favor, por favor, bórralo. Por favor, necesito que lo borres. Por favor, necesito que lo borres. Y me pone, entonces, ¿cuál es el costo? Aquí sí, aquí sale. Costo, me pone. Entonces yo sarcásticamente le pongo, son 200 dólares. Y esa es la captura que ustedes han visto en el video de este chico que ha estado hablando de mí. Solamente vamos... Ah, que fue bromitis lo de 200 dólares. Fue bromitis, amigos. Lo puse en el chat, pero fue bromitis nada más. ¿Qué les pasa? No, Fresh, si la señora atracaba, le tenía que pagar los 200 dólares. Pero bueno, la señora no atracó. Qué falta, ¿no, amigos? Qué vergüenza. No, 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 no. Pero miren, ella solita se vende ya. Porque dice, ay, yo no sabía que estaban grabando. Yo ya había entrado y este... Y había saludado a todos. No sabía que estaban grabando. Entonces cuando no graban, tu actitud es esa. Mana, quedas peor. Quedas peor. Es decir que solamente para la cámara. Ahí sí sonríes y das buena vibra a todo el mundo. Es lo que me da a entender. Bueno, otras vibras, vibras también de Perú. Fueron la Valeria, pues, ¿no? La Valeria, la Hazel y la Natalia de la Flor. La cosa que aquí estuvimos, ¿no? Que, ay, sí, qué pobre Valeria que la dejaron por la Natalia de la Flor. Imagínense aquí defendiendo. Y después están juntas ahí divirtiéndose en unos parques. Divirtiéndose en unas fiestas. Y nosotros quedamos, payasitos quedamos. Así que hay que se vayan los tres y que la disfruten, amigos. Elilica va con todo, ¿ah? Va con todo. Está dispuesto a conquistar. Cuando mi ex me dice que si beso a otra persona, ella besará a uno de mis amigos. No es basado en hechos reales, dice. Pues no, como para que no tienen después hate. Yo, yo esperando el dúo de Timmy con Anaí. Próximamente mañana. Entonces, ¿por qué me mandaron esto diciéndome que estaba conquistando? Esto no tiene nada de conquistar. Yo debo leer antes las cosas, antes de hablar, caracho. Ya, bueno, ahí está. Elilica va a ir colocando eso. Bueno, bueno, bueno. La mompantoja cambió de color de cabello. Ahora, después de haber utilizado el rojo por bastante tiempo. Ya nos habíamos acostumbrado, amiga. Ahora se cambió a Pelí Negra. Pelí Negra, pero Pelí Negra fue en sus inicios, ¿no? Pelí Negra, claro. Y podría ser de que Tatiana Ortega y Mateo hayan terminado. Porque la cosa es que se dejaron de seguir los pobres amigos. Es tiempo de romper relaciones, pero ya llega la Navidad. Y el Black Friday. Los que también terminaron son Christian Renau. Porque le colocaron, ¿no? Terminaste con Piolina y él le puso like. Piolina, Piolina. Qué gracia eso. Pero sí, terminaron, amigos. Y lo que nos sorprendieron fue la Melipanda con su amiga Lanny King. ¿Se acuerdan que se habían peleado? Una broncasa, que las indirectas, que sí, mala amiga. No sé, mana. No sé, mana. La Melipanda recién así como que la estoy sacando más o menos como es su forma de ser. Pero bueno, la cosa es que ya están bien. Y hasta la fui a visitar con todo y al volte. Y por ahí me dijeron, me mandaron también esto, esto. Diciéndome que el Samuel está esteloso de la Nicole con los T. Porque estaban bailando. No, no creo que esté celoso, sino que lo dejaron de lado. Está triste más que celoso. Y las colaboraciones gloriosas. Se viene a cargo de la JJ con el Yossi. Oye, la JJ con el Yossi. El Yossi se fue por acá para triunfar. Se fue para México y dijo, yo voy a triunfar. Voy a colaborar sí o sí con todo el mundo. La cosa es que se quede por ahí, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Para que vayan los premios. Para que lo tengan más en cuenta. Porque acá en Perú la verdad no hay ese tipo de eventos. Ahí en México hay así. Y la otra colaboración es de Daycare, Boggy y también Nils por ahí incluido, ¿no? Y ahí la Flavia que le pone que los ve muy felices y contentos. ¿Cuál les gustó más? ¿Cuál de la colaboración les gustó más? A mí la de Yossi, pues, porque es de acá. I'm sorry. Por su parte, pues, el amigo Augusto con la Nicole estaban en día de spa. El Augusto se dejó de hacer rebeto. Bueno, amigos, es que si alguien te quiere hacer así como que la carita y eso, yo también me dejo. Es relajante. Y él le pone, no, no es muy rock star de mi parte. Oh, sí. Y se sorprende cuando la Nicole dice, cuando le hago una escena de celos. Ni he enterado del Augusto que la Nicole era celosa, pero ella ya está sacando. Ya está sacando también su forma de ser. Ya ha pasado bastante tiempo, ¿no? Uno después, después va sacando su forma de ser. Y él le dice, ¿cómo que celosa? O sea, ¿en qué momento, maná? ¿En qué momento? Atrapada, dice. Y después el Augusto se fue corriendo. Ay, no, mentira. No, no se fue corriendo. Le pone en un TikTok, en un edit que le hicieron de cuando ella era Miss. Que ganó Miss, ¿se acuerdan que yo también les conté? Le pone, es bella, que bella. Y pues ahí ponen que la presume en uno de sus eventos que fueron juntitos. Y él dice que son un equipo, pues, ¿no? Ahora me salió que quiere ser papá. Ya habías dicho eso antes, amigo Augusto. Y ya te dije que te calmes, ¿sí? Porque muy estable en tus relaciones, como que no eres. Así que te calmas, te calmas, ¿ok? Mejor anda, disfruta. Mira que la Nicole te quiere llevar al Salvador. Anda, pasea. El amigo SteveX estaba haciendo un en vivo y nos comenta que quiere colaborar con el Rot. Me encanta, súper directo, ¿no? Sí, voy a colaborar con el Rot. Rot, ¿jalas o no jalas? Yo solo sé que México me llama. Y yo entre poco tengo que ir a México. ¿Jalas, Rot? ¿Qué opinas? El Rot ya le estaba comentando, le había puesto fake it a uno de sus bailes. Y él, pues, como SteveX lo etiquetó en esta historia de Instagram, pues, el Rot también lo publicó y le pone. Vente, mi niño, mi pa. Mi pa, mi pa, mi niño. Y SteveX puso como se acerca cada vez menos. Y la gente cree que es la colaboración de Rot con SteveX. O sea, lo estamos esperando, ¿no? Siempre esperamos las colaboraciones y después nos calmamos. Y por ahí los detectives, los FBI, se dieron cuenta que la Maranta empezó a seguir al SteveX. Es más, le puso unos cuantos likes a sus fotos. Pero como la gente se dio cuenta y empezó a colocar estos edits y de estas pruebas, a Maranta mejor dijo, no, Maranta, no lo saco porque si no van a decir que yo quiero algo con el SteveX. No sé, pues le dio like, eso sí es cierto. Ahí siguen los likes. Igual la Maranta ahorita está con el novio, ¿verdad? Pasan momentitos acá, nos muestran su relación. Pasan momentitos acá, nos muestran su relación. Y se hace llamar Los Ñeros. Los Ñeros, Los Ñeros, Ñeros. Esa sí, ahí me agarraron porque no sé qué significa, Los Ñeros. Y pues ahora le preguntan si todavía le gusta Ralf. Y la verdad no me entró en juegos y de frente dijo que no. O sea, ahí tema terminado. Esto es una parte, seguimos con la segunda parte, todavía no lo sé. Seguimos con la segunda parte, las mías, las demás cosas malos. ¡Suscríbete al canal!